La Contaduría General de la Nación, que es la entidad que supervisa la forma correcta o la forma en que más de 3.800 entidades públicas del país gastan los recursos públicos, ha determinado que para 2021, vigencia de 2021, Tuluá hizo uso óptimo de los recursos públicos y ha calificado a Tuluá con 5 puntos sobre 5 posibles, diciendo que es el primer municipio, el número uno en eficacia y eficiencia en el uso y recaudo de los recursos públicos. Desde el inicio del 2020, cuando se inició el nuevo mandato, se inició con la organización de la Secretaría de Hacienda y las formas para el recaudo de los impuestos, multas de tránsito y otros pagos del municipio. Desde que llegamos empezamos a establecer, identificar con exactitud qué recursos ingresan al municipio, por qué conceptos y qué uso hay que darles. Para ello hicimos la división de unas cuentas que encontramos donde la gente consignaba de todo. Luego era imposible para el ordenador de gasto y la Secretaría de Hacienda decir de qué manera cumplía la ley en materia de inversión de recursos públicos y se dificultaba el control sobre los mismos. Por eso desde que llegamos empezamos a eliminar los libros contables manuales, que eso era una vergüenza que estuviéramos en eso. Entonces, los cuadros de Excel donde llevaban muchas cuentas, una vergüenza llevárselo todavía. Entonces empezamos a sistematizar, a digitalizar y a hallar una cuenta para cada tema, una cuenta para multas de tránsito, una para previar, industria y comercio, etcétera, etcétera. Así sabríamos qué hay por cada concepto y qué uso según la ley debe dárseles. Eso es lo que hicimos, cambiamos el sistema electrónico y ese resultado nos dio que hoy sacamos el máximo puntaje posible en esa materia de eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Fuimos el primer municipio calificado por la contaduría basado en informes de la contaduría y de la auditoría interna de cada entidad territorial. Estos resultados permiten que se establezca el aumento del sistema general de participación, que son recursos del orden nacional, que beneficia a varios sectores de la ciudad. Que son recursos del orden nacional que llegan a los municipios para varios temas, educación, cultura, deporte, agua potable, sanamiento básico, bueno. Y también permite que al radicar proyectos cofinanciados, como el Sacúdete, por ejemplo, que bajamos, como los pavimentos del Paraíso que estamos ejecutando, como las obras del SENA que estamos ejecutando, como los pavimentos que ya nos aprobaron que van a venir para Nuevo Farfán, Villa Liliana, que también fue aprobado ya, entre otras muchas que hemos gestionado. Eso permite que esos recursos no tengan trabas. Cuando nosotros llegamos, Tuluá estaba sancionado por el Ministerio del Interior y hubo que levantar la sanción. Y por otras entidades públicas había sanciones por el mal manejo de los recursos o por el no adecuado manejo de los mismos. Esa transparencia nos da la seguridad de que nuevamente en el 2022 y en el 2023 vamos a poder seguir bajando recursos para obras y para planes que mejoren la calidad de vida de los tibueños.